Un año más en el marco de la Feria de Turismo Interior Intour se ha presentado el cartel y el título de la próxima edición de las Eades del Hombre, el Lerma. Angeli ha sido el nombre elegido y esta es la imagen firmada por el pintor Eduardo Palacios. El acto al que hoy asistimos supone el punto de partida de un proyecto cultural y turístico muy importante para Lerma, muy importante para Burgos y muy importante para Castilla y León. Un proyecto que exige un esfuerzo de coordinación de todos, de las Administraciones y de la Fundación Las Edades del Hombre. Un evento en el que invitamos a sumarse a todo el sector privado. La edición de Las Edades del Hombre en Lerma será uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del 2019 y también unirá cultura y gastronomía, lema de esta XXII Feria Intour. Gracias. 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 Gracias.